del Seguro Social, concretamente la clínica Vicente Guerrero del Seguro Social, donde habría, según un médico residente, habrían muerto por lo menos 16 pacientes en esa clínica Vicente Guerrero del Seguro Social debido a la falta de energía y por la falla en los equipos de sobrevivencia. Son pacientes que estaban en calidades graves. Esto se dio a conocer, le digo, apenas hace minutos. El director del Seguro Social, poco antes, Zoé Robledo, había dicho que esa clínica había sufrido el golpe de Otis de manera muy evidente, de manera grave. Incluso algunas imágenes muestran escenas de un hospital golpeado. No puedo precisarle si se trata de esta clínica Vicente Guerrero. El caso es que sí, sí se pone el énfasis por parte del propio director del Instituto Mexicano del Seguro Social de la emergencia en torno a esta clínica, Vicente Guerrero. Pero, sin embargo, el Seguro Social todavía no ha confirmado la muerte de las 16 personas, de los 16 pacientes, según reveló un médico residente. Así lo decía hace un rato, hace unas horas, el propio director general del Seguro Social, Zoé Robledo. Hola, muy buenos días. Estamos aquí en el CEBOED, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en nuestro centro virtual de operaciones en emergencias y desastres, con la doctora Célida Duque, el doctor Felipe Cruz Vega, el doctor Loria y la jefa Fabiana también. Bien, sobre el tema de OTIs, hemos estado trabajando con nuestra, con esta red que nos va reportando de cada una de las unidades. Como saben, todavía no se ha recuperado la comunicación con Acapulco. Afortunadamente, en Ciudad Altamirano, en Chilpancingo ya se reporta que no hubo daños, pero ahorita el frente importante está en Acapulco. Estamos coordinados desde temprano con la Coordinación Nacional de Protección Civil y estamos enviando a un grupo de respuesta con médicos, enfermeras, que han tenido una gran experiencia en desastres naturales, no solo en nuestro país, en todo el mundo. Recientemente estuvieron en Haití, en Granada, y la intención es atender la emergencia, sobre todo en este momento del hospital Vicente Guerrero, en Acapulco. Estamos también preparando ya cuadrillas de personal para los temas de conservación, abasto de medicamentos, el fortalecimiento del personal, enfocándonos en los pacientes y en los propios trabajadores del IMSS. Entonces, organizados y vamos a seguir reportando conforme vaya habiendo información relevante. Es lo que dijo hace unas horas Zoé Roblero, él es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Reconoce, sí, el problema de esta clínica Vicente Guerrero, sin embargo, a esa hora todavía no se hablaba de personas fallecidas, como trascendió, le digo, apenas...